¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya saben que estos videos no serían posibles sin la ayuda con las traducciones del FPVZ Los cuales, como ya lo he dicho varias veces, son un grupo de personas igualmente dedicados a la creación y publicación de contenido relacionado con esta franquicia Y si quieren saber más acerca de ellos, aquí estarán apareciendo los enlaces a sus respectivas páginas Y bueno, ahora sí, ya para empezar espero que como siempre tu presencia ya está notada en este video simplemente dejándome tu like Y suscribiéndote si todavía no lo estás, para que así estés al tanto de todo el contenido que se viene Y ahora sí, sin más dilación, ponme esa intro ¡Suscríbete al canal! Y bueno, recapitulando los acontecimientos más importantes de la parte anterior Veíamos como Nathan y Patricia se quedaron atrapados en la época de los dinosaurios Para así poder buscar la pieza de la máquina del Dr. Zombos Cosa que no fue muy complicada ya que literalmente la pieza los encontró a ellos Y ya solo les quedaba esperar a que Dave vuelva en la máquina del tiempo Pero los zombies y dinosaurios no se los pondrían demasiado fácil Ya que estos los perseguirían para poder tomar la pieza y comer de sus cerebros Y cuando ya creían que todo estaba perdido, Dave los llegaría a salvar justo en el último segundo Esto enojando mucho a Patricia por su tardanza y despreocupación Pero luego Dave les diría que no deben perder el tiempo ya que deben seguir buscando las demás piezas Ya que si no lo hacen, el Dr. Zombos podría dominar el mundo Y para ello deberán viajar al futuro Y ahora si pasando a esta cuarta parte, vemos como es el amanecer y el día a día de un zombie futurista Que va desde levantarse y no desayunar hasta atender a su mascota Pero de repente algo cambiaría Ya que de la nada aparecería la máquina del tiempo de Crazy Dave Ocasionando así que bastantes zombies de la época se interesaran por la misma Y debido a esa curiosidad es que varios zombies de ellos empezarían a acercar poco a poco a la máquina Y no Patricio por enésima vez que no son los mismos zombies que aparecen en el juego Y no el que tenga los mismos trajes y máquinas no confirma nada Pero bueno, volviendo al tema Vemos como la puerta de la máquina se empieza a abrir lentamente intimidando un poco a los zombies Y de un solo empujón vemos que de adentro emerge una silueta conocida La cual como sabe se trata nada más y nada menos que de Patricia Y al ver que está rodeada de zombies esta empieza a hacer uso de sus increíbles habilidades Terminando así con todos sus enemigos Y detrás de ella aparece Nathan pero con una apariencia bastante cambiada Y esto se debe a que ambos han crecido debido a que viajaron en el tiempo Y aquí espero un segundo Si se supone que su edad cambió al ir hacia el futuro Porque cuando viajaron al pasado a estos no les pasó nada ¿No deberían haber rejuvenecido a un peor desaparecido? Ya que claro ellos no existían en esa época En fin cosas inexplicables de los viajes en el tiempo Y si alguien les pregunta pues ¿Podría explicarlo? Ah sí, siempre que observen uno de esos detalles un hechicero lo hizo Y bueno mientras estos admiraban sus nuevas apariencias Resaltándose obviamente el increíble bigote de Hulk Hogan de Nathan Escuchan que una voz familiar los empieza a nombrar Y al darse la vuelta ven que se trataba del Dr. Zombos de ese tiempo El cual dice que está buscando a los dos criminales más peligrosos Desde que los zombies se apoderaron del mundo en el año 2020 Y no Patricia en esta línea temporal no hubo pandemia Y no tampoco verás a nadie usando mascarilla Pero bueno retomando el tema Este científico empezaría a explicar Por qué ambos son las dos personas más peligrosas de esa época Y esto es debido a que Patricia se volvió experta en 452 tipos de combate Vaya me imagino que hasta debió dominar al Spinjitzu Pero bueno esta información la impresionaría demasiado Ya que si recordarán esta ya mostraba aptitudes de combate Y ahora pasando con Nathan se menciona que este se volvió el científico antizombis más experto del mundo Tal vez siguiendo los pasos de Dave El cual en esta época no se sabe dónde está o qué le pasó Pero esperemos que nada malo Pero bueno también se menciona que aparte de que Nathan se volviera un científico Este también ha estado tomando clases de baile Porque todavía le daba vergüenza lo que sucedió en la discoteca de los 70's Oh no aquí vienen los recuerdos Pero bueno este mensaje finalizaría diciendo que si alguien ve o sabe algo acerca de estos criminales Deben alertarlo enseguida ya que ellos implican una tremenda amenaza hacia él Y antes de que se den cuenta nuestros protagonistas ya estaban rodeados de varios zombies Y ambos necesitaban impedir que estos alerten a su jefe Pero ya es demasiado tarde Y enfrente de ellos ven que algo se empieza a aproximar cubierto de luces y de rayos Y como ya se habrán imaginado se trataba claramente del Dr. Zombos junto con su ejército El cual empezaría a dar su malvado discurso Pero Nathan va directo al grano y prefiere atacarlo directamente con todo lo que tiene Dejándolo sin la posibilidad de terminar su extenso relato Pero bueno si guerra quieren guerra tendrán Y así es como la batalla entre humanos, plantas y zombie empezaría nuevamente Pero esta vez en el futuro Y a pesar de usar frijoles láser para eliminar a varios de ellos Se darían cuenta de que no es suficiente ya que son demasiados Pero en este instante Patricia se acordaría de que es experta en todo tipo de combates Y de un solo ataque se quitaría todos los que tenía a su alrededor Y bueno ahora le toca a Nathan actuar para hacerle ayuda Ya que él ahora es un increíble científico Así que mientras Patricia entretiene a los zombies de un rato usando sus habilidades Y las plantas se defienden con lo que pueden Nathan aprovechará su conocimiento utilizando todo lo que tiene a su alrededor Empezando por desmantelar el televisor flotante del Dr. Zombos Para luego cablear y conectar a PM lo cotonético amplificando así la señal del dispositivo Y para ello necesitarán ganar tiempo mientras que él investiga a fondo su funcionamiento Pero mientras tanto las pobres plantas como Patricia ya están llegando a su límite Por lo que necesitan su ayuda urgentemente Ya que de lo contrario el Dr. Zombos habrá ganado la batalla Pero afortunadamente la creación de Nathan ya estaría lista Desplegando así una onda magnética a gran escala que gracias a PM lo cotonético Esta inutilizaría todas las máquinas a su alrededor Y Patricio baja la mano porque ya sé lo que vas a decir Ah mira es igual que en el juego Pues que crees que no me di cuenta o que Y bueno a causa de que todas las máquinas quedaron inservibles Una de ellas le caería en todo el pie al científico malvado Y por si no lo vieron al inicio la pieza que buscaban fue enterrada en el suelo por un perro zombie Y sin perder ningún segundo estos la tomarían y se retirarían estratégicamente del lugar por la línea temporal Pero dejando al Dr. Zombos con ganas de una venganza Y de una victoria Y de cerebros Pero sobre todo recordando que su pie está realmente dañado ¿Será que los zombies del futuro alguna vez puedan volver a comer cerebros? ¿Cuáles serán todos los estilos de combate que dominaba Patricia? ¿Y lo más importante será que el pie del Dr. Zombos sanará pronto? Pues descubre esto y más en el próximo capítulo El cual como siempre será en un próximo video Y bueno gente muchas gracias por haber llegado al final de este cuarto capítulo Y recuerden que si quieren ver la siguiente parte pronto deberán reventar ese botón de likes Y bueno con esto dicho ahora pasamos a hacer la mención de los queridos miembros del canal Que son más exactamente Super Kevin Gamer y Adam Casas con los niveles fan de bronce Y desde aquí les mando un gran abrazo y un saludo Ya que ellos están apoyando al canal y a los demás videos con su gran aporte Y si tú también quieres aparecer en los videos y obtener más beneficios Puedes probar a unirte a los miembros del canal Y bueno si se quedaron con ganas de más contenido pueden darse una vuelta por el canal Ya que como siempre les aseguro que encontrarán algo de su interés Y ya para pasar a la sección final quiero dar gracias a todos por los 75.000 suscriptores Ya que como sabrán haré un especial que se vendrá muy pronto Así que estén muy atentos Y bueno ahora si sin más rodeos vamos con la sección de comentarios destacados del video anterior Que dicen así Si me llegó la notificación de tu video y vengo a verlo Siempre esperando tus videos Hola gran Lukeman De nuevo un gran video el viernes que me alegra el día Me acuerdo cuando tenías 20.000 subs y ahora tienes 75.000 Que aburrimiento no hay nada interesante Lukeman Video nuevo Yo Se me quita el aburrimiento Saludos Me alegra informarle que hoy día ha conseguido un nuevo sub Pues muchas gracias Yo al ver al zombie con alas medio pesadillas X de buen video Los mejores días de la semana son viernes de Lukeman Una semana se me hizo eterna sin un video Soy yo Lukeman sube más videos al diario Pues no ya que subo uno cada semana Amo tus videos y mi juego favorito es juego y seta héroes Minuto 7 ¿Alguien más se dio cuenta que la zombie futurista no tiene mandíbula? ¿Qué miedo se hubiera llegado? No Retur Zombie cyborg aparece Lukeman Está chido Perfecto Uf que buen video De verdad a mi no me gusta mucho pvz héroes Pero es interesante cuando tu narras Mi mente cuando vi el zombiecito en helicóptero Donde nada puede mal ir sal No es sandía ni limón Eres tú que llegas antes de la notificación Y bueno con esto dicho me procedo a despedir Así que un saludo Un abrazo Recuerden lavarse las manos Y conmigo si todo sale bien Nos veremos la próxima semana Muchas gracias por todo Y adiós